Se está acabando la temporada regular de la Liga MX, ha habido cambios menores en los primeros lugares de la tabla, pero tenemos que platicar con Toño Rodríguez, Cristina Alexander y Mauricio Pedrosa, qué equipo del fútbol mexicano está jugando mejor. Y voy a arrancar contigo, Cris, porque hemos visto que ahora Pachuca está en la cima, Tigres es segundo, ahí está el Monterrey cuarto, Puebla, que ha tenido pues algunos bajones inmediatos, tercero, que serían los que irían directos a la liguilla, de estos cuatro, ¿te convence alguno o quieres meter a alguien como el que está jugando mejor? Me convence mucho lo que ha hecho Pachuca, para mí es como que un empate un poco ahí con Tigres, que se mantuvo también ahí como líder en algunas fechas, Tuzos aprovechó el hecho de que cayó este fin de semana, pero lo de Pachuca desde el banquillo también con Almada, me ha gustado mucho también cómo ha utilizado a estos jugadores y quiero ponerle también fichita a alguien con el nombre de Nico Ibañas, con nueve goles también esta temporada, un talento que pude ver también y seguramente Mau lo siguió muy de cerca, desde el Atlético de San Luis, siempre siendo ese jugador decisivo en momentos importantes, es un jugador que va a lo que va, va a trabajar, es todo un profesional y también alguien más con el nombre de Víctor Guzmán, porque sabemos que esa situación con el Guadalajara le puede afectar mucho a un ser humano, de lo que hablan de ti, a tu alrededor, y para mí también ha regresado este equipo de Pachuca para realmente hacer ese trabajo, entonces yo creo que el mensaje de Almada también ha sido bastante claro para este equipo de Pachuca, que no por nada lo vemos como primero, en este momento tiene cuatro partidos también sin caer, qué mejor ritmo que así para entrar con toda la liguilla, y es como el regreso de Tuzos, porque hace apenas unas temporadas también lo veíamos como último de la tabla, batallando también para salir justamente de esos últimos puestos, rascando el repechaje, y ahora aquí lo vemos realmente como un protagonista pisando fuerte, así que de estos que me menciona Cepilli, aunque quisiera decir el Monterrey, sí me convence mucho lo que ha hecho Tuzos, más que nada en esta cierre de temporada. Bueno, Monterrey ha mejorado desde la llegada de Víctor Manuel Bucetich, y puede ser que alguno lo elija, pero Toño, quiero saber quién es tu favorito, si coincides con Cris en que Almada y esta, no sé, sacarle el brillo a esos jugadores te tiene convencido. Me tiene súper convencido, Pachuca, además es un equipo que sin llamar la atención puede ser campeón del fútbol mexicano, me cuesta mucho más trabajo, por ejemplo, creerle al Puebla, un mejor Puebla la temporada pasada, un mejor Puebla el año pasado, institucionalmente sé que Pachuca lo puede lograr, me encantaría pensar que Puebla lo puede lograr, ser campeón, pero a Pachuca sí le creo, a nadie sorprendería que Pachuca, Santos, Toluca, sean campeones de la Liga Mexicana, así que creo que Pachuca está ahí, no pierden en su casa desde septiembre, esos son 13 partidos, son una ofensiva top, son la segunda defensiva menos goleada, son el equipo que tiene más victoria, números naturales, completamente coherentes, acorde al equipo que está en el primer lugar de la tabla, a los nombres que dijo Cris, sumaría el de Kevin Álvarez, qué buen lateral tiene el Pachuca en Kevin Álvarez, realmente está explotando por ese costado, ha recuperado a Avilés, ha recuperado a Ibarra, así que creo que están sacando oro donde no sabíamos o pensamos que no lo había, mención honorífica para el Puebla, no es el que mejor juega, pero es el que tiene tiempo más constante jugando a lo mismo. Ahora, ya estás hablando de campeonato y te estás adelantando mucho, porque a veces no el que mejor juega termina siendo campeón, así que Mau, te vi con la playera del Atlético de San Luis, ¿vas a decir que es el que mejor está jugando en este momento en la Liga? No, pero siempre soy un lindo pretexto para presumir esta preciosa camiseta del Atlético de San Luis, que estoy seguro que Cristina extraña también de día en día. La neta sí. El equipo que mejor juega en el fútbol mexicano es Tigres, es el equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Hay que defender bien para jugar bien. Los partidos que Tigres no ha terminado por ganar, muchas veces no es en función de que el rival le haya superado, es cuando Tigres muchas veces le abre la puerta. El último ejemplo lo tuvimos con el Necaxa, cuando Miguel Herrera decidió experimentar con otra formación para ver si le podía dar algún resultado. Arrancó el diente, no arrancó Quiñones, arrancó Córdoba, no arrancó Carioca, lo tuvo que retrasar un poco más a Bigón. Fue un Tigres diferente en el primer tiempo. Herrera seguramente dijo, voy perdiendo. El arbitraje me condicionó cuando sacó su laptop. Y Tigres después hizo un segundo tiempo más serio, pero no lo alcanzó. Pero es para empezar. En términos de jugadores decisivos, no hay otro como André Pierre Gignac. Y está nuevamente con una motivación. Él encuentra maneras de motivarse raras, que no pasan en muchos futbolistas. Gignac está motivado. No lo habíamos visto así en temporada regular. Lo veíamos así. Un Gignac motivado es un Gignac sano. Además, es un Gignac extremadamente peligroso. Ha encontrado Miguel Herrera manera de revivir carreras de futbolistas que pensábamos que iban a estar fuera de Tigres. Aquino habilitándolo como carrero por izquierda ha sido desde la temporada pasada, no nada más esta, una revelación. Pizarro. Todos pensábamos que a lo mejor Pizarro ya había pasado sus mejores épocas en Tigres y tenía que salir. O juega de contención o juega de central, pero sigue siendo de los futbolistas más regulares. La llegada de Angulo le ha dado una dimensión diferente a la defensa de Tigres. Juan Pablo Bigol está en un momento que merece ir a la selección mexicana de futbol. Entonces, siendo yo un fan de Guillermo Almada, fan, 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 fan de Guillermo Almada, me pareció muy injusto cómo salió de Santos y ahí está el trabajo que está haciendo en Pachuca. Creo que el mejor equipo sigue siendo Tigres. Cuando llega el momento de los catorrazos serios en la liguilla, si se ponen de frente a frente Pachuca y Tigres, la experiencia de Miguel Herrera en liguillas, la experiencia del plantel que tiene Tigres y los momentos individuales de sus grandes figuras, me quedo con los Tigres. Pachuca ya le ganó a Tigres. Sí, sí, sí. Y Pachuca también tiene esa experiencia en liguillas. En liguilla. Pachuca también tiene esa experiencia en liguillas. Sí, como equipo sí. Almada le ha costado, ¿eh? Almada en liguillas le ha costado. Y Pachuca siempre ha sido el padre de Tigres en liguilla. Bueno, si me ha tocado el Kuki Silvani, te vas a ir. Estoy sorprendida que haya dos... Ya no es Oscar Dao, telarquero, no te preocupes. Y un Tigres. El Tigres no me sorprende tanto porque siempre Tigres está en la conversación de los equipos que más roban reflectores, ¿no? Pero, ¿dónde están, Cris? El América, Cruz Azul, el León, que venía con Nacho Ambrisa haciendo grandes demostraciones de fútbol y con Holland lo ha perdido. ¿Dónde están esos nombres? Es una buena pregunta, Pili. Lo del América no me sorprende tampoco también por esa racha bastante negativa, también una crisis en cuanto a cambiamos al director técnico o nos mantenemos. Como que hay demasiados interrogantes alrededor de este equipo de las Islas del América y si tienes también tantas preguntas todavía con respecto a lo que puede hacer tu plantel, tampoco, bueno, también más bien se va a reflejar en los resultados. Lo de Cruz Azul también me sorprende, sí, y no a la vez porque también es difícil mantener lo que hicieron en esa temporada que ya va a quedar para la historia del Cruz Azul. Pero no me sorprende tanto que quizás no estén tampoco entre estos otros equipos que en realidad lo de Tigres también siempre esperamos esa consistencia, más que nada cuando están cerrando también la temporada, aunque sí suman dos derrotas en cinco partidos, pero si alguien le puede dar la vuelta es alguien también con mucha cabeza y mucha experiencia como lo es Miguel Herrera también, más que nada más allá de Tigres es la experiencia que tiene este hombre Miguel Villas que tanto lo extrañan también en la institución de las Islas del América. Así que sí, es interesante ver y me gusta también hasta eso no porque sea anti-americanista ni anti... No, ni anti del Cruz Azul ni nada. O sea, es interesante y seguramente están de acuerdo conmigo de ver hoy a Pachuca también como líder del torneo y que podamos vivir una liguilla un poco distinta como lo pudimos ver también la temporada pasada. Que dejen de ser siempre los mismos, siempre le pone un saborcito especial y del campeón, bueno, pues ni hablamos, ¿no? Porque no está en esta lista. Así que, pues dos contusos, uno con Tigres. Así están. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios. Bien.